Hola hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi aventura por Skyrim Vamos a encontrarnos en Arbolea de Kynes con Delfin para dedicarnos a encontrar un túmulo de dragón Vamos a ver que podemos ver allá, a ponerme el arco en caso tal de que lo necesite Pero hemos aprendido muchas cosas, hemos visto muchas otras Vamos a ver que nos depara el camino en este momento Aquí con Lady, viendo los conejitos, las cabritas, esto es un Skiver, voy a matarlo de una vez ¡No! ¡El conejo no! Perfecto Lo siento señores Skivers, pero yo sé que ustedes me iban a atacar y pues la verdad prefiero Prefiero ser el primero en dar el golpe en este caso Ahora sí que estar muy pendiente porque pues a pesar de que también hay Skivers, también hay lobos, también hay lo que son estos Mountain Lions, pero leones de montaña creo que se llama, no sé cómo es Y osos, entonces hay que tener mucho mucho cuidado Bueno entonces vamos para Arbolea de Kynes Y eso es cerquita de Ventalia Eso sería Widerun no, Widerun no Widerun, Iversteed, Windhelm, vamos para allí Windhelm vendría haciendo la traducción de De Ventalia Windhelm Bueno ¿Otra vez ustedes con esto? No tengo tiempo para tonterías, ahora ven tranquilamente y no tendremos que ponernos de ojos Hermano, creo que dice la mejor No voy a ninguna parte, ahora marchaos antes de que haga algo de lo que me hace Los hombres siempre se van equivocando de guardia rojas ahí, de guardia roja, de guardia roja, de guardia roja, ya creen que esa es la que tienen que Capturar Hola señores lobos, ¿cómo están? Dos fallos Increíblemente Fáciles Muy buen esquivado Muy buen esquivado Listo Por acá Voy a tocar bajarme Bueno Bueno, leí desencargo del problema Bueno, sigamos avanzando Aquí nos encontramos otro lono Yo creo que esta vez me va a tocar bajarme más bien Pongámonos el La espada Ayudémosle a Leiri Y nos Y seguimos caminando Con esto va a volver a equipar el arco Y miremos a ver que podemos encontrar en el camino Que hermoso se ve todo A ver, a ver, corramos Oh, qué bien Ese tiro estuvo muy bueno Bueno, me voy a bajar más bien Que ya me están Maltratando mucho Al caballero ¿Dónde está el otro lobo? Ven aquí Bueno, a ver, voy a curar a Leiri Porque no quiero que me la Maten Bueno, sanadoras En realidad ni siquiera sé cuánto daño le hicieron Pero Estamos perfectos A ver, yo creo que por acá Si vamos por el camino correcto Yo creo que sí Ahí en el indicador de la calle Decía que íbamos por el camino correcto Y ya empezamos a descender Lógicamente vamos por el lugar correcto Uy, qué están haciendo Hola ¿Cómo les va? Están aquí solamente bailando Salud Salud Claro que sí Se te ve el cansancio en la cara Ven, compartamos una botella de aguamiel De la destilería amielada ¿Aquamiel de la destilería amielada? ¿No has probado nunca la dulce amielada? Pero si es la mejor aguamiel de fuera de Sovengar Su dulzura es como el beso de una hermosa doncella En una noche estrellada Y tiene suficiente pegada Como para poner firme a un troll de la escarcha Ok Pero ya basta de charla Ven ¿Por qué no te tomas algo con mis compañeros y conmigo? Claro que sí No hay nada como un buen licor para ayudar a levantar el ánimo Salud Que tus aventuras te den fama y fortuna Muchísimas gracias Que disfruten Escucho algo ¿Qué me está atacando? Uy, una araña Hace demasiado Poco daño Ya me bajo del arcaballo La señorita Lady Y dediquémonos a Un pequeño grito para que Te calme Ya venían a ayudarme los jergistas Muchas gracias Bueno, no Esta sangre Esta vida la voy a recuperar poco a poco Entonces no hay necesidad de utilizar mana Aquí está la subida a Un lugar Pero pues de momento voy a seguir Uuu Por ejemplo Ven Ahí está uno de esos leones Que tenemos que evitar A todo costo Uy Es más Voy a grabar rápidamente Porque estos jergistas Se van a encontrar con él Y creo que va a ser el grave Pero bueno Désemosle lo mejor Yo les ayudo desde por acá Porque Uno menos Ojalá que Este caballero de por allá Más bien no se voltee Y los deje quietos Perfecto Voy a aprovechar que ya no está ahí Para mover Tiene una buena flechita Para ayudar a los A los caballeros Por darme su aguamiel Y a él Pues lo dejo quieto Porque En serio Que pelear con uno de esos Es un golpe Y te mata Prácticamente Hola ¿Quién es esto? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la vida Amigo mío? ¡Oh, Mike! Lo mismo digo, Mike Tienes razón, Mike No hay que preocuparse Por nada Que tengas un buen día Bueno, según veo que hay Un campamento de mamuts Pero tenemos que tener cuidado Y agua verde Por alguna razón No sé si será algún Bug visual De algún lado No, déjenme quieto Tienen un Skiver detrás de mí No quiero enfrentarme con ellos Y pues tampoco quiero tocar A los gigantes Porque los gigantes De un solo Guanabanazo Te mandan a Cual nave espacial Voy a ignorar Voy a ignorar A estos señores Tengo necesidad De enfrentarlos Ahora mismo Bueno, tal vez sí Un dragón ¿Será este mi primer Enfrentamiento De dragón Antes de ir A donde nos llega A nuestro destino Esperemos a ver Qué pasa Si él viene Hacia mí Pues no pasa nada Pero si no No lo voy a ir a buscar Caballero ¿Cómo le va? Estoy peregrinando A la capilla De Azura La diosa Del Crepúsculo Si me disculpas Claro que sí Faldres No te preocupes Qué pena contigo aquí Solo quería ver Para dónde ibas Bueno No puedo evitar Que los lobos Destrocen los zorros Puesto que es la naturaleza Pero bueno Yo sigo mi camino Más bien Aquí hay una casa En la cual puedo guardar De hecho aquí es A donde necesito Entrar ¿Vienes donde mí? Hola Claro que sí Muchas gracias Muy bien Ok Eso fue un cambio De ambiente Bastante brusco Lleguemos más bien A donde Nos deparaba Nuestro destino Ya miramos Nuestra cartica Arbolea De Cainz Ok Eso es algo Muy exagerado Pero bueno Vamos a poner aquí A Lady En este Lugar En este Campamento ¿Qué horas tenemos? Están las 9 y 12 de la mañana Me parece perfecto Hola señores dragón Antes de subir ¿Dónde estás Sub? Voy a Leer ¿Qué fue Lo que me mandó Decir el Yarl? ¿Eso sale En libros? ¿Sí? ¿Receta? ¿Nota? ¿Misterioso? No Este no es Carta del Yarl De Falkreath ¿Qué es lo que se llama? Permíteme que me presente Me llamo Sid Gare Y tengo el honor De ser el Yarl De la antigua Y orgullosa Ciudad De Falkreath La fama De tus hazañas Por todo Skyrim Ha llegado Hasta a mí Si te interesa Convertirte En Fane De Falkreath Se te invita A hablar Conmigo La próxima vez Que pases Por Falkreath Aparte De los hombres Propios De los honores Propios Del título A mis Ten se les Concebe Un edecam Personal Oficiosamente También puedo Decirte Que además Podrás Adquirir Una parcela Excelente En Falkreath Si tus servicios Me resultaran De utilidad Ardo En deseos De que nos Conozcamos En persona Siempre a Falkreath Bueno Ya tengo Un nuevo destino Para Tomar O por dios Bueno Lady Te voy a dejar Aquí Yo voy a Grabar Rápidamente Porque Es momento De ir a Encontrar El destino Encontrarme Con Delfín La subida Es por aquí Creo que Por aquí Voy a equipar El escudo Bueno No sé En el momento Me va a caer Con el arco Porque la verdad No sé Que Que se vaya A requerir De mí Aquí Contra Este señor Dragón Pero ¿Qué me estás Diciendo? Estará Delfín Ya aquí Esperando ¿Qué está Pasando Aquí? Parece Ese señor Guardiano Trató De defender Pero pues Contra ese Dragón Dudo Que pudiera Hacer algo Pues yo Delfín No la veo Aquí Ella estará Oh Aquí está Delfín 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 ¿Está entiendo? Alduín Claro Los está Reviviendo ¿Estás hablando A mí Ni siquiera Hablas Nuestro En La verdad Que haga Una Lucía ¿Cómo es Que osas Atribuirte En Nombre De Toma Solo Quería Eh Pues yo Hablo Lo que Puedo Ok Creo Que es Hora De Enfrentarnos Con el Señor Dragón No 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 Vamos a Aprovechar Las pociones Que tenemos Según veo Es Descarcha Entonces Creo que Eso me va a Servir Pero Yo tengo Aquí Unas Pocioncitas Que me Ayudan La Vía Pies Ligeros No 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 Pocion De A ver A ver Disparo Certero Esta me Parece Perfecta No te Preocupes Ok Si Necesito Definitivamente Las pociones De Scarch A ver A ver A ver Como que No Voy a Subirme La Salud Voy a Ponerme Poción De Resistencia Al Frío Y Creo que Está Más Bien Si Voy a Corarme Un Poquito Porque Progresión De Creación Menor Así Estamos Pechando Que Tengo Algo Aquí Pero Voy a Utilizar Más Bien Mi Espada Junto Con Mi Escudo Que Que Crees Que Estoy Haciendo Delfín Estoy Haciendo Lo Mejor Que Puedo Veo Que Delfín Está Tanqueando Como Ella Sola Se Levantó Justo En El Momento Ok Baja Baja Perfecto Justo Donde Lo Quería Curámonos Un Poquito Más Ataca Delfín Ataca Muerto Muerto Pero Claro Tú Eras La Que No Creías Te Honro Dragón Pero No Estuve Aquí Ahora Cojo Unos Huesitos Ay Dios Mío Demasiadas Cosas Para Cargar A ver Tengo 336 De Peso Atuendo A ver Que Armaduras Puedo Soltar Enseguida Miramos A ver Que Me dice Delfín Hola Delfín Efectivamente Gracias Por Enfrentarte Conmigo Contra Cera Con Tu Ayuda Fue Muy Vital Pues Si La Verdad Si Efectivamente Muchas Gracias Quien Eres Y Que Quieres De Mí Soy Una De Los Últimos Miembros De Los Cuchillas Hace Mucho Tiempo Los Cuchillas Eran Matadragones Al Servicio Del Sangre De Dragón El Mayor Matadragones De Todos Durante Los Últimos Doscientos Años Desde El Último Emperador Sangre De Dragón Los Cuchillas Han Buscado Su Razón De Ser Entiendo Ahora Que Los Dragones Han Vuelto Su Razón De Ser Es Obvia Tenemos Que Detenerlos Ok Eh ¿Los Cuchillas? ¿Quiénes son? Exacto Nadie Recuerda Siquiera Nuestro Nombre Ya Antes Éramos Conocidos En Todo Tan Riel Como Protectores De Los Emperadores Septim Eso Forma Ya Parte Del Pasado Lejano Durante Los Últimos Doscientos Años Hemos Buscado Al Siguiente Sangre De Dragón Para Guiarlo Y Protegerlo Como Juramos Hacer Pero Nunca Encontramos A Ninguno Hasta Ahora Pues Aquí Me Tienes Ok Y Que Sabes Entonces Del regreso De los Dragones Aparte De lo Que Ya vimos Que Nos Están Levantando De Las Tumbas Totalmente Totalmente Ok He visto Antes Ese dragón El que Se escapó Fue El que Atacó Helgen Cuando Ulfric Uyó De Los Imperiales El Mismo Maldita Sea Estamos Dando Palos De Ciego Tenemos Que Averiguar Quien Está Detrás De Todo Esto Tienes Razón Y Que Hacemos Ahora Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Averiguar Quien Está Detrás De Este Asunto De Los Dragones Los Salmos Son La Mejor Pista Que Tenemos Si No Están Involucrados Sabrán Quien Lo Está Ok Porque Te Persigue Bueno Primero Que Gobierna El Dominio De Altmer Los Que A Punto Estuvieron De Destruir El Imperio Durante La Gran Guerra Hace Treinta Años No Hay Peor Enemigo Para La Humanidad En Tanriel El Imperio Casi No Sobrevive A La Última Guerra Y Los Talmur No Tienen Intención De Perder La Siguiente Entiendo Y Porque Crees Que Son Dos Talmur Los Que Resucitan Los Dragones O Es Que Por Lo Menos Saben Algo La Guerra Había Terminado Prácticamente Entonces Un Dragón Ataca Ulfric Huye Y La Guerra Se Reanuda Y Ahora Los Dragones Atacan Por Todas Partes De Forma Indiscriminada Skyrim Está Debilitado El Imperio Entero No Está Entiendo Se Beneficia Aparte De Los Talmur Entiendo Y ¿Por qué Te persiguen Los Talmur Antes De La Gran Guerra Los Cuchillas Apoyaron Al Imperio Contra Los Talmur El Gran Maestro Los Consideró La Mayor Amenaza De Tamriel En Aquel Momento Era Cierto Y Quizá Aún Lo Sea Así Que Luchamos Contra Ellos En La Sombra Por Todo Tamriel Creímos Que No Eran Rivales Para Nosotros Pero Nos Equivocamos Entiendo Debemos Agreguar Lo que Saben Los Talmur Sobre Dragones Tienes Alguna Idea Si pudiéramos Entrar En La Embajada De Talmur Es Su Centro De Operaciones En Skyrim El Problema Es Que Ese Lugar Está Cerrado A Cal Y Canto Da La Impresión De Que Son Un Poco Paranoicos Que Tienen Mucho Para Esconder Y Cómo Accedemos A La Embajada De Talmur Entiendo Bueno Delfín Nos veremos En Cauce Boscoso De Momento ¿Quién Es Este Caballero Otro Capa De La Tormenta Antorcha Coraza Botas Flechas Flechas A lo mejor Bueno Lo que voy a Hacer Caballero Es que Voy a Dejar En Tu Hermoso Cuerpo Con Todo El El Amor Uy Tengo Este No Lo había Visto Es Interesante Hace El Mismo Daño Me Me Equipo Y Voy A Dejarte Varias Cositas Porque Estoy Ahora Mismo Lleno De Pues Tengo Mucho Peso Encima A ver H De Carrera Blanca Se la Quiero Dejar La Electrocrucción 16 Esta 18 La Puedo Hechizar Esta Después Entonces De Momento La Quieta Bueno A ver Lo que Más Me Ocupa Espacio Ahora Mismo Son Los Huesos ¿Qué Pasa Si Utilizo Una Poción De Fuerza Defensor Salud De Fuerza Capacidad De Cargo Aumenta 20 25 Yo creo Que está Bien Me pongo Esta Ahora Mismo Tengo 325 De 335 Tengo Que quitarme 10 De Encima Que Cosas Que Pesen Bastante Me Puedo Quitar Encima Los Libros O Hay Algún Barrio Acá Es Que Los Es De Dragon Pesan Muchísimo Porque Ahora Mismo Yendo A Carrera Blanca Peso Uno Peso Uno Ahora Mismo Yendo A Carrera Blanca Podría Vender Varias Cosas Y Comprar Mi Casa Para Poder Guardar Todos Los Huesos Y Eso Para Más Adelante Hacerme Armaduras Y Todo Lo Que Se Puede Hacer Con Ellos Pero De Momento Está Como Compleja La Situación A Ver Pios Ligeros Pios Ligeros Ok Y Más De Fuerzas No Tengo Bueno No Pues Va Soltar Venenos Dejemos Caer Caer Uy No Pero Es Que Valen Mucho A Ver Que Es Lo Que Más Un Arma Por Ejemplo Arma El Arco Imperial Bueno Pesa 8 Pues Lo Suelto Estoy 327 Bastón De Furia Establa 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 322 300 800 Son Bastante Tienen Buen Dinero Brasales De Piel Tónica De Restauración 500 Pues Está Pesando Solo Uno Bueno No En este Caso Si Va A Soltar Algunas Pociones A Lo Mejor Por Ejemplo Ahí Estamos Me Consumí Algunas Pociones Voy a Bajar Rápidamente Donde Lady Es Más No Ahora Mismo Voy a Ir a Carrera Blanca En Carrera Blanca Yo En Italia No La Conozco Aún Sería Bueno Conocerla Pero No Si Vuelvo Aquí A ver Bolea De Kind Para Para Si Quiero Ir A Conocerla Voy A Viajar Con El Poder De Mi Mente A Carrera Diligencias Y Ya Después Creía Yo Que Podemos Empezar A Explorar Las Nuevas Opciones Que Se Nos Abren Ya Descubrimos Que Alduin El Dragón Este Picudo Negro Está Reviviendo Los Otros Dragones No Sabemos Por Qué Vamos A Ver Si Los Talmor Saben Algo De Esta Situación Porque Pues Nos Está Afectando A Todos En Skyrim Creo Que La Si De hecho Estuve ahí Ay Se me acabó La Poción 324 Bueno Yo creo Que Le puedo Vender A Adrián A la Hija De Avenichi Hola Adrián Si Lo Conocí ¿Qué Tienes Alanta? De hecho Ahora Mismo Principalmente Lo que Busco Es Vender Pero Muchas Gracias Por Preguntar Te Vendo Esta Hacha Porca Electrocusión Yo creo Que Te Va A Servir Mucho Este Arco Es Mío Bueno Eso Por Ese Lado Esta Hacha De Carrera Blanca La Voy A Dejar Es Simplemente Por Cariño Estos Brazales De Piel De Manejo Las Armas De Una Man Infligen Un 20% Te Los Voy A T También Porque Yo Sé Que Te Va Y Espérame Un Segundito Busco Muchas Cosas Te Vendo Estos Envoltorios De Lino A A La Mora Estos Alenco Te Lo Voy A Necesitar Después Pero Te Lo Voy A Ir Vendiendo Porque La Verdad Por Ahora Prefiero Salir De Ellos Y Creo Que Ya Muchas Gracias Por Tu Ayudar Ian Que Estés Bien Hola Si Ya Por Allá Voy Muchas Gracias Amigo Venir A Donde Belletor Después De Un Fructífero Viaje Claro Belletor ¿Cómo Estás? Está A La Venta Todo Si Tuviera Una Hermana La Vendería En El Acto Es Respetable Pero Ya sabes Que No Me Gusta Esa Analogía Listo Belletor Muchas Gracias Bueno Primero Que Nada Te Voy A Vender Varias Cositas Ahora Mimo Necesito Conseguir El Dinero Suficiente Para Poder Comprar Mi Primera Casa En Carrera Blanca Efectivamente Porque Quiero Tener Bastantes Mi Propio Mi Propio Lugar Donde Guardar Mis Cositas Y Eso Ahora Mismo Te Voy A Vender Las Gemas De Alma Que No Tengo Llenas Precisamente Por el Hecho De Que Ya Tengo Algunas Llenas Entonces Tampoco Necesito Mucho Solo Tengo 3578 De Oro Eso Eso Puede Ser Muy Interesante Entiendo Pues Esto va a vender Este Ataques De Horker A De La Caída De Las Cuchillas Ahora Mismo Estoy En Modo Venta Si Hago Estos Libros Después Los Puedo Encontrar Estoy Casi Seguro Este Diario No Lo Necesito Más El Libro De Sangreira También Te Lo Vendo El Éxodo También Te Lo Vendo Esos Grimorios Esto Se Lo Vender A Faren Gara En Seguida Entonces No Te Lo Vendo Misterio Talaria También Te Lo Vendo Esta Poción Invisibilidad Seguida La Voy A Mirar Respirar Agua Te La Vendo Listo Que Ingredientes Se Puedo Vender Aquí Pues Hay Varios Pero Ahora Mismo No Es Lo La Casita Pociones A Aversión Al Fuego Débil Pues Pocion Del Conjurador Ahora No La Necesito Estoy En Modo Búsqueda De Oro Aumenta La Habilidad De Armadura Ligera Me Interesa Aguante Aguante Menor Poción De Curación Destrucción La Vida Magia Adicional Aumenta En 20 Puntos Durante Tanto Pues La Vendo Restar 25 Puntos Es Disposito Más Difícil Detectarme Esto Puede Ser Vivo Me Bajarme Solamente Una Poción De Resistencia Al Fuego Me Sirve Resistencia Al Fuego De Salud También Del Defensor 60 Segundos Pues Puede Ser Interesante Pero Creo Que Ahora Mismo Prefiero Venderlo Poción Del Guerra De Las Estamos Bien Te la vendo Te la vendo Venenos Ok Aquí los venenos Si empiezo En la forma 91 Tienes 33 Te vendo Este Y creo que Por ahora Estamos muy bien Belet Muchas gracias Estoy muy bien Ok 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 Claro que Necesito 5000 De oro Si no estoy mal Voy a ir a Hablar con Avenichi Gracias Carlota Que te rinda Bueno Lucía Claro Bendiciones Para ti También Que estás Bendigando Lo siento Mucho Entiendo Lucía Ahora mismo No tengo Casa Pero Vendré A hablar Contigo Volveré Creo que Mi plan Será Comprar El hogar Comprar Mi casa Y ya Probablemente Adoptar a Lucía Para que Tenga Un hogar Ah Por qué No Me parece Una buena Idea Bueno Vamos a ver Que tiene Para ofrecerme Farengar Probablemente Lo que Le venda A él Me va a Ayudar Muchísimo Entonces A ver Antes Antes Que nada Sé que Debería Haberla Utilizada De pronto Con Veletor Pero Ya entrados En gastos ¿Qué más Vamos a hacer? Hola Farengar ¿Cómo estás? ¿Vienes a Cuenca Del Dragón Para discutir Por el conflicto Actual Como los demás Grandes Guerreros? No Farengar De hecho Vengo Mira Que tienes A la venta Aprendiendo Aprendiendo El oficio Para empezar Tendrás Que aprenderte Un encantamiento Un arma O armadura Encantada Y usa El encantador Arcano Para descubrir Sus secretos Ten en cuenta Que el objeto Queda destruido En el proceso Así que Obra con cautela Una vez Que conozcas Un encantamiento Necesitarás Una gema De alma Llena Y un objeto Que encantar Para hacerlo También Deberás Usar El encantador Arcano Por supuesto Tengo a la venta Todo cuanto necesitas Si tienes El oro Necesario Muchas gracias Farengar Eso no es lo que Te quería preguntar Pero gracias Por la información Ahorita hablamos De eso Muchas gracias Ok Farengar Entonces ahora mismo Vengo a venderte Varias cositas Específicamente Porque Necesito Conseguir oro Claro que el problema Es que veo que Tienes 500 De oro Y yo necesito 5 mil A ver Te voy a vender Este grimorio Ese grimorio Tengo varios atuendos Esta túnica De restauración De principiante Te la vendo Esta túnica Negra De mago También te la vendo Estoy tan cerca De tener el dinero Por ejemplo Vendiendo este Milkinia Es que este Parálisis Es muy bueno La verdad No me gustaría Venderlo Porque me puedes Sacar de muchos Aprietos Pero el de furia Si te lo quiero vender Bueno Farengar ¿Sabes qué? Si tienes aptitudes Deberías unirte Al colegio de magos Al colegio de magos de hibernalidad Muchas gracias Muchas gracias Farengar Probablemente lo tendré en cuenta Farengar Voy a tomarme aquí Una siestica No puedo dormir En una cama Que no sea mía Ok, ok Vamos a ver si por allí Hay unas camas En las barracas Qué pena Qué pena con ustedes Quiero dormir Con el fin de Esto lo puedo coger Sin que sea robar Es más Hay cosas que pueda coger Si querrás Para robar A ver Expositor Creo que nos podemos Poner aquí A ver Esta es la que Aposentos del Yarle Cuenca Yo creo que aquí Podemos encontrar algún lugar En el que podamos dormir Al final de cuentas Soy el Thane De este lugar Pero yo no quiero Robar en realidad Esta cama tiene dueño Pero lo que quiero hacer Es dormir Para Pero por Dios Me va a tocar ir a la taberna A dormir en serio Bueno, no hay necesidad Voy a sentarme acá En este banquito Voy a ponerme a meditar Y voy a esperar unos Un día Un día entero Creo que estará súper bien Una meditación de un día Para encontrarme Conmigo mismo Descansar Probablemente dormir Un día entero Interesante Nos levantamos fresquitos Después de Una gran Un gran momento Antes de la Dea del hombre Creo que lo puedo vender Perfecto Veneno Paralizante Potente Bueno, no es que Este es para robar Y en realidad ¿A quién se lo voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? Yo no quiero venderle A nadie Uh, lingotes de plata Estos sí los puedo coger Y no son robar Que se note Que no es robar Príncipe mendigo Y él me voy a llevar A ver cuánto dinero tengo 4378 Un colmillo de mamut Pero yo no sé si le pueda Bueno Miremos a ver Qué más podemos Ok Me gusta tu disposición Supongo Carbón, carbón, oro Uh Ropas buenas Gema poco común Lleva la gema poco común Y el lanzador De objetos robados Ok Ok, ok, ok Yo creería Que estamos más que bien Ahora mismo Para ir a hablar con El señor Parengar Y poder conseguir El oro que nos falta Para El oro que nos falta Para poder Comprar nuestra casita Así que vamos Sin demora Aquí tendremos algo Que nos pueda servir Pusión de aguante abundante Uh Es muy importante Para mí Que no sean cosas Que sean como Consideradas robadas Eso es Eso es principal No es que no vaya A hacerlo Más adelante Lo dejo muy claro Pero Eh Si quiero Mantener Mantenerme muy Muy correcto También hay situaciones En las que probablemente Lo haga solamente Por Porque me es conveniente No porque Atento a los cielos Caminante Claro que sí No porque quiera hacerlo Pero porque A lo mejor Puede ser muy fácil Hola Parengar Si claro Uy Por otra vez Todavía tienes 200 de oro Pero porque si ya esperé un día Bueno Te voy a vender A ver Este antes de la edad del hombre Te lo vendo Tendo A ver Que puedo ver Por acá Pensaba que te dedicabas A la magia Creo que te interesará esto Bueno Parengar Muchas gracias Por Escucharme A pesar de que Al parecer No te guste Eh Bueno Voy a hacer algo Voy a cargarme Mi bastón Este bastón de parálisis Lo voy a cargar Con Esta gema de alma Gema de alma Gema de alma Ya está cargada Cierto Creo que sí A ver No de hecho Todavía le falta A ver Quiero cargarlo del todo Y una vez Este cargado del todo Ahí sí Listo Claro que sí Para encar Te entrego Estas dos piedritas Ay Pero porque se sale A ver A ver A ver A ver Armas Bastón de furia 272 Tengo 4468 Bueno Gracias Farengar Bueno Ahora mismo Tengo que mirar A ver Cómo hago Para conseguir Este oro Que me falta Creo que puedo Hacer alguna misión Aquí cerquita Porque Eh Si tú lo dices Y solda Si tú lo dices Así será Es lo que tú creas Va a ser por acá En esta cascadita Bueno El plan Es Básicamente conseguir El oro suficiente Para tener mi casa Acá en Carrera Blanca Y poder dejar Y poder dejarle Un montón De huesos Que tengo En mi inventario Pero pues nada Creo que esto será Para la próxima ocasión Una aventura Muy interesante Ya sabemos Que Alduin Está Pues el dragón Alduin Está detrás El resucitar De todos los dragones Que hemos visto Así que nada Esperemos a ver Que nos depara El destino En Skyrim Gracias por estar aquí Y hasta la próxima